Bien, estimados estudiantes, bienvenidos al primer caso del curso de Finanzas 3. El primer caso que vamos a ver es Whole Foods Market, de Dutch Bank Report. Este es un caso muy bonito, ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el video introductorio. Este es un supermercado con orígenes muy humildes, fundado por un grupo de hippies, como vimos en el video, y no es el típico supermercado de masas, sino que está orientado a productos naturales y orgánicos. Vimos en el video frutas frescas, mariscos, todo con certificaciones. Un supermercado dirigido a un segmento de mercado dispuesto a pagar un diferencial de precios por estos productos. Podemos notar una clara estrategia de diferenciación, pensando en aquellas estrategias genéricas de Michael Porter. Y bueno, los objetivos del caso los tenemos aquí. El primero es revisar los conceptos básicos de los modelos financieros para el pronóstico del flujo efectivo. El segundo objetivo es mostrar cómo los buenos modelos facilitan el análisis de escenarios a través de cambios en los impulsores de valor. El tercer objetivo del caso es revisar los fundamentos de la estimación del costo de capital, algo que estoy seguro que ustedes ya habían visto en cursos anteriores y que recapitulamos la semana pasada. El cuarto objetivo es enfatizar la importancia de elaborar pronósticos financieros rigurosos, manteniendo la coherencia del pronóstico con la estrategia comercial prevaleciente, la posición competitiva y la realidad de la industria. No solo se trata de llenar una hoja de Excel con números, ¿verdad? Esos números le tienen que hacer sentido y tienen que hacerle clic con la estrategia de la empresa. El quinto objetivo es introducir técnicas de valoración de empresas, incluidos los flujos de efectivos descontados y los enfoques de múltiplo de mercado. Igual, estas son herramientas que probablemente ustedes ya han visto, más que introducirlas, creo que las vamos a refrescar en este caso. Y finalmente, el sexto objetivo del caso es construir principios de mejores prácticas para la estimación del valor terminal. Vamos a ver, vamos a dar un ejemplo dentro del caso de cómo se calcula el valor terminal de Whole Foods en la valoración de esta empresa. Bueno, y yo sé que ustedes son estudiantes muy responsables y estoy seguro que han leído el caso. Pero por si acaso, les he preparado una pequeña sinopsis. Este caso examina las decisiones de Karen Schwartz, analista del Deutsche Bank en mayo de 2014. Karen había emitido recientemente una recomendación de compra para la acción de Whole Foods Market, con base en un pronóstico financiero sólido. En el caso, Schwartz debía reevaluar su decisión frente a un anuncio de ganancias menor al esperado por parte de la gerencia de Whole Foods y una disminución de los precios del mercado asociado. La persona que tenemos en la fotografía, no es Karen Schwartz, es Christiana Riley, CEO del Deutsche Bank en Estados Unidos, de la sucursal del Deutsche Bank en Estados Unidos. Y siempre que pueda, voy a resaltar a las mujeres en el rol de liderazgo con un film doble. El primero es empoderar y motivar a las compañeras del salón y el segundo es quitar el argumento a la agenda de género de las ONG feministas y abortistas, de las cuales yo me declaro abiertamente contrario. Estoy completamente en desacuerdo con estas agendas. Muchos hablan del empoderamiento de la mujer. Aquí tienen una CEO en la sucursal estadounidense de uno de los bancos más relevantes del mundo. Y mi consejo para las compañeras del salón es, si usted quiere llegar a estos puestos, no espere que le empoderen, no espere que los hombres se aparten, es usted la que tiene que ir y desnucar a la tipo que está arriba, del que usted quiere el puesto y quitárselo. Así es fácil. No espere a que la gente le dé los puestos, es usted la que tiene que ir a quitárselos. Y así es todo en la vida, ¿verdad? Hombres y mujeres. Lo segundo que quería resaltar es que este caso, si bien es cierto, está ocupando información verdadera, podemos, por el nombre de Karen, y más que todo por el nombre, por el apellido de Karen, inferir que es un caso, digamos, inventado con datos reales, ¿verdad? La palabra short está haciendo referencia a un término financiero. Bueno, en finanzas se dice que cuando usted está en una posición long o larga, usted se beneficia si el precio de la acción sube. En cambio, cuando usted está en una posición short o corto, usted se beneficia si el precio de la acción baja. Entonces, el nombre Karen Short hace referencia a este término. Y bueno, una pregunta introductoria del caso. ¿Qué está pasando en Whole Foods y cómo esto le afecta a Karen Short? El mes pasado, Short emitió un informe de investigación con un precio objetivo de 60 dólares por acción para Whole Foods y una recomendación de compra a los inversionistas. Ahora, en mayo de 2014, las acciones cayeron un 19% de 48 dólares a 38.93, producto de una disminución en las ganancias atribuidas a una gestión deficiente y a la mayor presión de precios de la competencia. A pesar de las noticias de comprensión de márgenes, la administración de Whole Foods aumentó su dividendo de 10 centavos a 12 centavos. Un problema importante que enfrenta Short es determinar si la disminución del margen es temporal o permanente y cómo esto afectará su pronóstico. Y bueno, aquí es si estuviéramos dentro de la sesión, si no estuviéramos con este problema de coronavirus, dándoles clases en línea, aquí yo les mostraría un slide con el anexo 7 del caso, les resaltaría el retorno sobre el capital, que pueden ver ustedes aquí, el retorno sobre el capital, y les haría una pregunta, los pondría a votar, les preguntaría cómo ven el pronóstico del rendimiento sobre el capital, ¿verdad? Si se fijan, en el año 2011 fue con datos reales de 13.2, en el 2012 de 13.8, luego sube 16.3, pero yo estoy pronosticando que va a ser de 17.1 y 18.3. Entonces yo esperaría ver argumentos, gente que votara a favor y en contra, o gente que diría, mire, a mí me gusta ese pronóstico. Y luego de votar y de pedir participaciones de cada una de las tres opciones, o de las tres opciones que tenían, optimista, pesimista, o estaba de acuerdo con ese pronóstico, los invitaría a reflexionar, que la evaluación del pronóstico dependía en gran medida de cuál es la expectativa que usted tiene sobre la capacidad de Whole Foods Market de mantener su ventaja competitiva por diferenciación y por lo tanto los altos márgenes de precios que tiene por sobre la competencia. Y para darle contexto a esta decisión o a esta evaluación del pronóstico, lo invito a que vea el siguiente video de Walter Rowe, que es el co-CEO de Whole Foods, al menos lo era, en 2014, bueno, y en 2016, de hecho, este video es un poquito adelante, unos dos años adelante del caso. Y en este video, Rob explica cómo la compañía se está beneficiando del cambio en su estrategia, están abriendo más tiendas, como decía el caso, sus esfuerzos por reestructurar costos y por transformar la compañía. Y los ajustes que están teniendo sobre la industria de la comida orgánica. Esta es una entrevista que salió en Bloomberg Go, un canal dedicado completamente a finanzas, y espero que la disfruten. Es una entrevista corta. Muchas gracias y seguimos analizando el caso después de la entrevista.